En una jugada estratégica audaz, Yemem ha materializado su ultimátum al régimen de Netanyahu, incautando un buque vinculado a Israel en el Mar Rojo, evidenciando las grandes vulnerabilidades del régimen sionista y la determinación de las fuerzas yemeníes. Los rebeldes huitíes de Yemem han fundamentado la captura como represalia a la campaña inhumana de Israel en Gaza, destacando la apertura de un nuevo frente marítimo contra el Estado ocupante. Voz de la Patria Grande Hace unos días, los rebeldes huitíes, respaldados por Irán, se apoderaron de un buque de carga vinculado a Israel en el Mar Rojo, marcando un nuevo frente marítimo en las tensiones regionales exacerbadas por la masacre de Israel en Gaza. La incautación por parte de los rebeldes huitíes del buque vinculado a Israel en el Mar Rojo no solo representa un desafío directo a la soberanía israelí en las aguas internacionales, sino que también subraya la incapacidad del régimen sionista para salvaguardar la integridad de sus navíos en medio de la creciente tensión regional. La resistencia yemení ha señalado que continuarán arremetiendo contra las embarcaciones vinculadas al régimen de Israel en el Mar Rojo, hasta que cese la campaña de exterminio de este último contra Gaza. El presidente del Consejo Político Supremo de Yemen, Muhammad Ali al-Huití, ha condicionado la liberación del buque israelí a una tregua en Gaza. Exige que Estados Unidos e Israel detengan su agresión en la franja y proporcionen ayuda humanitaria y cesen la matanza de palestinos. Por medio de esta acción, el gobierno de Yemen busca internacionalizar la barbarie que se está llevando a cabo en Gaza y evidenciar a las potencias occidentales el poderío yemení para paralizar el flujo de mercancías en la zona. Además, Yemen ejerce presión sobre el régimen de Netanyahu al interrumpir el suministro comercial marítimo israelí, con la intención de mostrarle al régimen sionista cuál es la sensación de estar cercado. Ante este panorama surge la pregunta. ¿Cuánto tiempo podrá Israel resistir un bloqueo comercial? Como era de esperarse, Estados Unidos ha condenado la captura del buque, calificándola como una clara violación del derecho internacional. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha exigido la liberación inmediata del navío y su tripulación. Sin embargo, Yemen ha justificado la acción como una respuesta consistente con el principio de reciprocidad, refiriéndose a los ataques lanzados por fuerzas navales israelíes en la región y el bloqueo que sufre el pueblo palestino en Gaza. Yemen, como parte del eje de resistencia, ha llevado a cabo previamente ataques aéreos contra objetivos estratégicos israelíes en el sur de Palestina ocupada. La captura del barco israelí se presenta como una medida coherente contra las advertencias previas de Yemen de considerar cualquier barco con bandera israelí como blanco legítimo. Sin embargo, en este contexto, la incógnita persiste. ¿Puede Israel asegurar la protección de sus barcos en medio de un panorama geopolítico tan volátil, atribuible a sus políticas exteriores cuestionadas? Los recientes acontecimientos sugieren que la respuesta es muy clara en el peor de los casos para el régimen sionista. La retórica yemení, respaldada por acciones concretas, plantea serias dudas sobre la capacidad de Israel para prevenir la exposición de sus intereses marítimos a cercos en múltiples frentes. La condición yemení para liberar la nave, condicionada a una tregua en Gaza, añade una dimensión diplomática intensa, poniendo a Israel ante la encrucijada. La postura inflexible del régimen de Israel frente a Gaza podría llevar a un cerco militar penetrante por la resistencia islámica, exacerbando las tensiones regionales y dejando a Israel vulnerable en la región. Mantener un rumbo inmutable en las políticas hacia Gaza podría resultar en un cerco militar penetrante, con posibles repercusiones no solo desde Yemen, sino también desde otras naciones que simpatizan con la causa palestina. La falta de flexibilidad en las políticas hacia la franja de Gaza podrían convertirse en una vulnerabilidad estratégica, siendo aprovechada por actores regionales para aumentar la presión sobre Israel. Hay que tener en cuenta que la incautación del buque israelí por parte de Yemen y la imposición de condiciones para su liberación no solo representan una respuesta directa a las políticas israelíes en Gaza, sino que también revelan una estrategia más amplia, un cerco estratégico que busca aislar comercialmente a Israel. Este movimiento, descrito por algunos como darle a Israel una sopa de su propio chocolate, apunta a impactar directamente en la dependencia israelí de los suministros comerciales. Esto puede ser parte de la petición iraní de aislar a Israel. Yemen, respaldado por Irán, ha optado por utilizar las vías marítimas como un medio efectivo para presionar a Israel. La amenaza de atacar cualquier embarcación vinculada a Israel ha dejado al país hebreo en una posición precaria, enfrentándose no solo a la pérdida de un buque, sino a la posibilidad de un bloqueo marítimo que afectaría sus líneas de suministro. Este cerco estratégico en el Mar Rojo podría tener consecuencias económicas significativas para Israel, que históricamente ha dependido en gran medida de las rutas marítimas para el comercio internacional. La acción yemení no solo pone a prueba la seguridad de los buques israelíes, sino que también busca exponer la vulnerabilidad económica del país, utilizando el comercio marítimo como palanca para influir en sus políticas en Gaza. El concepto de un cerco comercial no es nuevo en la arena internacional, y Yemen parece estar tomando prestada esta táctica de las potencias occidentales, para responder a lo que percibe como agresiones israelíes contra Gaza. El desafío para Israel radica en la necesidad de encontrar una solución diplomática que resuelva las tensiones en Gaza y al mismo tiempo mitigue el impacto de este cerco estratégico en sus intereses comerciales. La comunidad internacional observa de cerca mientras la crisis se desarrolla, consciente de que Yemen ha elevado el juego al pasar de las palabras a acciones que podrían tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad regional. La incautación del buque por parte de Yemen no solo resalta la presencia de una resolución en el frente diplomático, sino que también subraya la necesidad imperiosa de que Israel repiense su estrategia en Gaza, sino se puede enfrentar a una guerra con todos sus vecinos. ¿Aceptará las condiciones yemeníes Netanyahu? Puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande